Hola otra vez, a veces cuando nos hablan de la suerte solemos ser muy escépticos, que sea una rifa, un sorteo, cualquier cosa de esas. Sin embargo, gran parte de esas veces nunca ganamos y después decimos que la suerte no existe y que no hay que perder el dinero con esas cosas y que simplemente es perder el tiempo. Sin embargo, la historia de hoy tiene que ver con un hombre que tuvo demasiada suerte, diría yo, que incluso regresó de la muerte y se hizo casi millonario. Este es Bill Morgan, un australiano que en 1998 con 37 años de edad sufrió un grave accidente de tránsito siendo conductor de un camión. Luego de este accidente fue llevado a un hospital y los médicos empezaron a tratarlo con una serie de medicamentos que le generaron una reacción alérgica demasiado grave. Esto trajo como consecuencia un paro cardíaco para Bill y estuvo con el corazón detenido por 14 minutos. Casi un cuarto de hora prácticamente muerto. Afortunadamente, los médicos lograron reanimarlo y su corazón volvió a latir. Cabe destacar que en la gran mayoría de estos casos los pacientes suelen caer en un coma muy profundo y si llegan a despertarse, por lo general van a tener daño o muerte cerebral. El panorama para Bill era demasiado desalentador. Incluso estuvo conectado a unas máquinas durante 12 días y los doctores estaban diciendo que ya tenían que desconectarlo. Sin embargo, los familiares habían pedido a los médicos que Bill continuara conectado a estas máquinas. Y al día 12, como dije, fue desconectado y milagrosamente Bill despertó sin ningún daño cerebral, técnicamente después de haberlo reanimado. Había sobrevivido de manera impresionante a la muerte dos veces. Ante esto, le pidió matrimonio a su novia, que llevaba ya varios meses pensándolo, y se le ocurrió la maravillosa idea de comprar un boleto de lotería, aprovechando la racha de suerte que llevaba, por decirlo así. El boleto era de esos de raspar y ganar, y Bill, al rasparlo, se dio cuenta que se había ganado un automóvil cero kilómetros, valorado en más de $25,000. Claro, por supuesto, para hacer un premio de lotería no es de los más grandes y vistosos del mundo. Sin embargo, la historia que había detrás era demasiado significante y, por supuesto, le daba mucho interés al público. Esto llamó la atención de muchos medios de comunicación, entre ellos una televisora que quería ya entrevistar a Bill Morgan para poder recrear también cada una de estas escenas que él había pasado. Decidieron hacer un reportaje y Bill casualmente tenía que recrear la escena en donde se ganaba el carro de $25,000. Bill Morgan, intentando recrear la misma escena de felicidad cuando se ganó un carro de $25,000, compró otro boleto, lo raspó y se dio cuenta de que había ganado nada más y nada menos que $250,000. Lo primero que hizo fue llamar a su prometida para darle la gran noticia. Posteriormente, Bill Morgan se casó con su esposa, administró bien su dinero y ahora ya no se preocupa tanto por la vida, a pesar de que ahora tiene algunos problemas de salud debido a las consecuencias y también secuelas de lo que sucedió hace más de 20 años. A pesar de ganar tanto dinero de un día para otro, el mejor premio que pudo obtener Bill Morgan fue vivir. Y esta es la historia de un hombre que tuvo demasiada suerte, un caso completamente excepcional. Les invito a seguirme en mis redes sociales o en el canal, depende de donde me vean. Y también les invito a ver más contenido que está en este perfil o canal. Si comparten este video sería de gran ayuda para llegar a más personas. Nos vemos en una próxima oportunidad.